Este video está dedicado al escuadrón de segmento armado de este mes. Si tú también deseas ser miembro y apoyarme de una manera más personal en lo que hago, haz clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. He tenido muchos, muchos, pero muchos comentarios pidiéndome realizar un video sobre empuñaduras y siempre contestaba de la manera más respetuosa posible que las empuñaduras no otorgan una ventaja a la hora de disparar un arma de fuego, pero debido a la gran solicitud de este video, creo que podría ser algo que los dejará satisfechos sobre el tema. Cabe aclarar que utilizar una empuñadura o no usarla no aporta beneficios específicos a la hora de disparar un arma, ya que depende completamente de la preferencia del tirador, del tamaño de sus manos y con qué se sienta cómodo para utilizarla. Por ejemplo, y de manera personal, a mí no me gusta utilizarlas y prefiero la sujeción en el guardamano original del arma, aunque sí quizá pueda llegar a utilizar una de estas solo bajo circunstancias muy particulares que veremos más adelante. Así que por eso estamos aquí el día de hoy, veremos los tipos de empuñaduras que existen, pero no valoraremos si vale la pena utilizarlas, ya que esto queda a tu consideración, aunque podría dar alguna recomendación sobre la marcha y mi opinión personal. Aunque antes algo de contexto súper rápido porque no quiero meterles relleno como Naruto. Una empuñadura para todo, dígase armas, cuchillos, herramientas, utensilios o cualquier cosa destinada a ser sujetada con tus manos, menos tu pene, tiene como propósito ser cómoda para utilizar y facilitar el uso del objeto, de la manera más ergonómica posible y evitar que el usuario pierda el agarre al utilizarla. Por lo que si sientes que al utilizar estos accesorios tu arma se resbala o no estás cómodo, debes retirarla, cambiarla o colocar una de tu preferencia inmediatamente. ¡Listo! Ahora sí, comencemos. La más común de todas y preferida por muchos. Es muy sencilla de instalar y permite un agarre más estable y natural al cargar un arma con dos manos, evitando incomodidad en la muñeca. Siendo especialmente de ayuda para aquellos con manos pequeñas manipulando un arma grande, la cual no tenga un buen agarre. Vienen en una gran cantidad de formas y colores. Bueno, en realidad todas las que veremos tienen sus variantes de diseño, color y material, así que solo diré esto esta vez. Ponerle esta empuñadura a tu arma también tiene un contra, y es que ahora cuentas con una protuberancia que puede quedarse enganchada en varios lugares al momento de accionar desde lugares cerrados, como el interior de un vehículo. Pero con un poco de práctica esto no debería ser un problema mayor. E incluso este problema se puede solucionar de una manera más sencilla, que es adquiriendo una empuñadura vertical plegable, que por como su nombre lo dice, esta dispara rayos láser y huele a limón. Digo, es plegable. Solucionando el problema de tamaño que puedas tener. O sea, que no se enganche. O sea, el arma. Ustedes entendieron. Pero con la desventaja que es más propensa a dañarse y romperse de la parte que proporciona dicha articulación. Otra elección popular vendría siendo la empuñadura en ángulo. Estas proporcionan un agarre diferente a las verticales, con una sujeción más aproximada a lo que sería no traer una empuñadura. Y permitiendo, debido a la posición de la mano en el arma, ésta apoye su peso más en el bíceps del usuario que en el antebrazo, lo que será menos cansado a largo plazo. Su forma más acorde con la del guardamanos original de un arma, evita en la mayoría de situaciones que éste estorbe o se quede enganchado en alguna superficie. Y debido a su forma, es mucho más resistente a golpes y a las condiciones por las que podría pasar en un enfrentamiento armado. No podría decir que es mi favorita, ya que personalmente la encuentro incómoda, pero comprendería completamente si alguien prefiere ésta sobre las demás. También debo agregar que su riel de montaje ocupa mucho más espacio que cualquier otro tipo de accesorio de este tipo. Creo que dije tipo muchas veces. Por lo que deberás gestionar correctamente el espacio de tus rieles para acoplarla de una manera eficiente y no sacrificar algún otro accesorio como un láser o una lámpara en la parte inferior por falta de espacio. Y sí, voy a decir la palabra mira y empuñadura muchas veces en este video. Una pequeña variante de las dos anteriores vendría siendo la empuñadura híbrida, lo cual no es fabricada para hacerlo en realidad. Esto solo consta de una empuñadura vertical plegable que por cuestiones de forma del arma o falta de espacio no logra plegarse por completo quedando en ángulo, por lo que podrías utilizar cualquiera de las dos funciones según veas conveniente, aunque al no estar diseñadas para utilizarse en estas posturas, es más propensa a dañarse y perder su durabilidad en la articulación. Esta, a diferencia de las anteriores, no va en la parte media o delantera del guardamanos de un arma, sino que se acopla directamente a la entrada del cargador, proporcionando un agarre mucho más cómodo y ergonómico que los bordes en ángulo que existen en esta parte. Puede que pienses que nadie sujeta un arma de esta manera, pero es más común de lo que imaginas. En lo personal, este tipo de accesorio de agarre es el único con el que me he sentido cómodo y mejora muchísimo la sujeción al momento de disparar. Incluso hay armas, sobre todo subfusiles, que son realmente incómodos a la hora de sujetarlos por el ángulo de entrada del cargador, pero este editamento soluciona este problema completamente, además de que no quita casi nada de espacio en la zona de los rieles, por lo que incluso puedes colocar otro accesorio, o por qué no, otra empuñadura, para cambiar entre estas depende de las circunstancias. La empuñadura con bípode es conformada por un asa vertical, la cual se abre de piernas, como tu ex, digo, se abre por la mitad y deja salir dos pequeños soportes con una punta antiderrapante, convirtiéndola en un bípode pequeño. En otras versiones, estas pequeñas patitas, por así decirle, salen por la parte inferior y se ajustan con un clic a su posición fija, pero suelen ser mucho más frágiles y se rompen con facilidad. Realmente, aunque este accesorio se ve muy atractivo e interesante, no veo una gran utilidad en su sistema. Siendo más frágil que todos los mecanismos antes mencionados, y sin llegar a ser un bípode completo, contando con fallas a la hora de utilizarlo a causa de suciedad y difícil mantenimiento a diferencia del que tendría un bípode expuesto. Pero si tú te sientes cómodo utilizándolo, adelante, nadie te va a decir nada por ser gay. Todos los modelos que vimos anteriormente cuentan, de alguna u otra manera, con versiones que agregan algún tipo de accesorio secundario, ya sea una lámpara, láser, más rieles, o incluso una pequeña protección para las manos. Considero que esto sería un excelente agregado, pero siempre verificando la originalidad y calidad del producto. No se dejen llevar solo porque tiene lucecitas y se ve bonito. Una empuñadura debe ser hecha para aguantar toda tu vida o al menos todo tu servicio como miembro armado, por lo que de nada te servirá comprar algo que tenga una lámpara muy buena, que solo dure unos meses o unos años, para luego darte cuenta que sus circuitos son de mala calidad y la lámpara ya no funciona, o el polímero de la empuñadura comienza a dañarse y agrietarse. Cosa lamentable porque la mayoría de estos productos que agregan un extra de aditamentos suelen ser copias chinas de mala calidad. Aunque recuerden, para gustos existen los colores y cuando hablamos de accesorios para armas, tú tienes la última palabra, de que es más cómodo o funcional para ti. Siempre existe algo para cumplir con tus gustos más exigentes. Y esto sería todo por el video de hoy. Sé que no es demasiado informativo y no les pude dar datos históricos así como técnicas de uso como en la mayoría de mis videos, pero como mencioné, las empuñaduras no aportan o quitan algún beneficio, es uno el que se los da al estar cómodo utilizándolas. Así que experimenta, compara y ve todas las opciones disponibles antes de adquirir cualquier tipo de aditamento. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Instagram, Facebook y TikTok. Deja tu like si te está gustando este tipo de contenido y suscríbete para que mis videos aparezcan en tu página de inicio cada vez que lo suba. Yo soy Sierra y me despido.